Así se vivió el segundo informe de gobierno del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, quien se mostró satisfecho con el trabajo realizado durante estos dos años de gestión. Con voz firme y clara les digo, sí vale la pena luchar por esta tierra, sí vale la pena verla crecer, florecer, sin cultivar el odio, sin cultivar la discordia. Motivo por el que indicó que su compromiso es aún más fuerte con los ciudadanos. Sí vale la pena caminar, escuchar, entender, resolver, procurar, mantener, cuidar, limpiar, actuar a favor de todos los ciudadanos gobernando. Y se mostró preparado para su tercer año de gestión y continúa atendiendo las demandas de los metepequenses. Le seguimos, sí le seguimos, y le seguimos sin descanso, le seguimos sin tregua, le seguimos por lo que falta, por lo que viene. Construir el metepec del futuro, el metepec donde todos queremos vivir. Muchas gracias ciudadanos gobernando, muchas gracias por estos 24 meses. De Urbana Noticias. De Urbana Noticias.